Se llevó a cabo la inauguración del mejoramiento de imagen y accesibilidad universal del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Morelia. Oscar Celi Silva, director del DIF Michoacán, explicó que este proyecto comenzó desde el pasado 3 de mayo, enfocado en apoyar a más de 500 personas que visitan diariamente este espacio y que con ello tendrán una mejor accesibilidad en la zona. Y presupuestada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. Con esta obra, las personas usuarias del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que se atiende un promedio de 500 personas diarias entre pacientes, usuarios, alumnado y practicantes, tendrá una mejor accesibilidad y con ello podrán ingresar a recibir los servicios que ofrece esta noble e importante institución para nuestro Estado de manera más sencilla. La obra, si bien es cierto que de manera directa servirá para hacer más accesible la llegada de los usuarios y usuarias a este centro, es importante destacar que también se beneficia a las personas que viven y trabajan por estas inmediaciones. Es importante reconocer también a la Comisión Coordinadora del Transporte Público, Cocotra, a la Red Nacional de Ciegos, a los transportistas por sumarse al programa Ya Te Vi, programa que facilitará la movilidad de las personas ciegas y con discapacidad visual por la ciudad de Morelia. Este proyecto se presentó aquí en el CRE a mediados del mes de octubre pasado y seguramente próximamente se pondrá en marcha. Gladys Butanda, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, consideró que este proyecto ayudará a que los accesos sean óptimos para las personas que acuden a rehabilitación en este espacio y garantizar su seguridad al interior y exterior de este centro. Prácticamente en esta obra nos gastamos 12 millones y piquito, hicimos unas 12 millones 300 mil, hicimos unas economías y aumentamos un poco las metas porque solo estaban las banquetas de alrededor y si se fijan del lado del libramiento ya tenemos doble banqueta, al interior y al exterior del circuito. Y nos pudimos aventar también una compra de cuatro semáforos sonoros que nos llegan la próxima semana. Por último, Carlos Vega, paciente del CRI Morelia, consideró que dicho proyecto sí genera un beneficio para todos e hizo el llamado a las autoridades para dar más apoyo a las personas con discapacidad, pues aseguró que la mayoría de ellos no piden que los mantengan, sino que se generen oportunidades equitativas para todos los sectores. Ángel Martínez en las imágenes, Carlos García, Noti13.